Música Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Durante la madrugada de este lunes 13 de septiembre, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, cuando una cuadrilla de militares fueron atacados a balazos por sicarios del grupo delictivo Nuevo Cártel de Juárez. El saldo de estos hechos fue de un capitán de la Guardia Nacional fallecido y dos sicarios detenidos. En un comunicado emitido por la Fiscalía Estatal, se informó que los hechos se registraron la madrugada de ayer, cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban realizando labores de inteligencia y cuando se disponían a revisar un vehículo, fueron agredidos con armas de fuego por civiles armados. Los hechos sucedieron sobre la avenida Benito Juárez y la calle Durango de la colonia Nogalera. El ejército mexicano aseguró tres vehículos, una camioneta Tajo, una camioneta Homer y un Volkswagen Bento, además de tres armas largas, chalecos antibalas, cascos Kevlar y equipo táctico, concluyó el comunicado. Por su parte, medios locales informaron que los militares se disponían a realizar la captura de un hombre identificado como Uriel Lorenzo, apodado El 18, quien tras verse acorralado por el personal castrense, castrense pidió ayuda a su círculo de seguridad. Mandó pedir apoyo de urgencia para que los rescataran de las manos de los elementos castrenses, donde logró escapar abandonando armas, vehículos y demás evidencia. Sin embargo, estimados amigos, esta información no fue confirmada por las autoridades del Estado. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el grupo criminal autodenominado Nuevo Cártel de Juárez pertenece a la organización criminal La Línea. Es liderado por un sujeto identificado como Sergio, alias El Menchaca, quien tiene su base de operaciones en Ojinaga y se extiende hasta el municipio de Aldama, allá en el estado de Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Juárez 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 de Juárez, la Fiscalía Estatal de Juárez 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 de Juá